La ciencia y la sociedad están cada día más unidas. Las últimas novedades de tecnología y los últimos descubrimientos científicos pueden verse en las noticias, pero también en las redes sociales. El interés de la gente por los temas científicos está directamente relacionado con la capacidad de poder explicarlos de manera simple. ¡Suscríbete al canal!